No es en Cataluña donde dicen salud y pesetas y todo lo demás son... Suena mal, pero es verdad. Es un poco materialista. ¿El qué? Lo de la salud y las pesetas. Ah, en la próxima parada me compro brunisol. Ya tendrás tiempo de tostarte en Barcelona. Iremos a la Costa Brava, ¿no? Los fines de semana, qué sé yo. Me dijo Marga que los alemanes han instalado en una playa un camping nudista. Allí se podrá tomar bien el sol. No sería mal negocio montar una boate en la costa. Con cuatro paredes y un tocadiscos nos forrábamos. Ya verás, Barcelona no es como Madrid. Corre más el dinero. Me gustaría poner una boate de estilo japonés y yo me vestiría de geisha. ¿Cuánto? Lleno. Una ropa de geisha la puedo alquilar en Barcelona. ¿Le miro el agua? Sí, sí, el aceite. Ay, me olvidaba. ¿Tienen aceite para la piel? No, señorita, aquí solo tenemos lubricantes. Si quiere, pregunte en el bar. Déjate de aceites, mujeres, y ya pronto llegamos. Si me cuezo con este sol, no habrá quien me dé trabajo. Póngalo en marcha, por favor. Esto es el desierto. Parece África. ¿Pero tú has estado en África? No, chico, no, ni falta que me hace. Pero sin haber estado puedo hacer una comparación. ¿O no? Bueno, bueno. Allí no nos faltará trabajo. ¿Dónde? ¿En África? Ni dinero. Una buena pasta flora, que es lo que cuenta. Ahora, qué bien mirado eso del dinero. Fíjate tú de qué le sirven todos los millones que tiene la marquesa del Torca. Si es más fea que un pecado. Además, el marido... A lo mejor ella ni se ha enterado. Lo malo de eso es saber que te hacen el salto. Eso no. Son trescientas pesetas. Mira a ver si llevas tú. Pero este dinero es mío. Claro, mujer. ¿Qué cosas tienes? Está bien, gracias. Ale. Gracias por ver el video.